Viste, vos cruzás la puerta y como que sentís un líquido spoileacionoso, boludo. Te juro, amigo. Te juro. Que se mueve por todo tu cuerpo. Que querés decir todo lo que te pasa. Que querés decir todo lo que... No, lo que te pasa no, lo que va a pasar, porque es spoiler. Líquido de spoiler, boludo. Claro, claro. Querés decir todo lo que va a pasar. Te pidieron ganas de salir del closet, amigo. Fue como... Sí, boludo. Porque acá dije, tengo que contarle a la gente que soy bien puto, amigo. No, amigo, pero eso no tiene nada que ver, amigo. Pará. Esta es la casa del spoiler. Esta es la casa del spoiler. Lo del spoiler, mami, oigo. Así que vos tranqui, igual no voy a decirlo del evento de ese fin de año que se viene. Vuelvo con los preparativos que estás haciendo hace más o menos cinco años de trabajo. Rompiéndote el lomo todos los días para hacer un evento de la puta madre con artistas, streamers, con jugadores de fútbol, con toda la gente que vos conocés para llevar a cabo el mejor evento y que tus seguidores lo disfruten muy piola y que, nada, al fin y al cabo, sea ese el anuncio de tu retiro del stream. No lo voy a decir, amigo. O sea, vos sabés que yo tengo respeto hacia vos porque sos mi amigo. No tengo para rato, amigo, en esto de... Ah, para... Marquito. Yo voy a streamear toda la vida, amigo. Marquito, amigo. Tengo que ser telier, ¿entendés? Sí, olvidate. El chabón hasta viejo va a streamear. Y encima, jamás haría él un evento con mucha gente. ¿Para qué? ¿Para qué? No. ¿Para qué? No hay chance, amigo. No hay chance. Jamás lo haría. Jamás mentiría que es para una fundación para ayudar a los niños que lo tienen para que me lo quede yo, ¿no? Tampoco vamos a hacer eso con un evento. Es como que... No, da. La gente no se lo merece. Además, esa causa que le metieron al chabón por robo a mano armada, por portación de armas ilegales, eso... Esa cayó al cielo. Se equivocaron con... Se habrán equivocado de dirección, yo le dije. Y de foto. Y de video donde muestra que es alguien muy parecido a vos haciéndolo. Está editada en la grabación. Aunque sea la cámara HD y que sea en un lugar donde nadie lo puede editar, sabemos que no sos vos. Yo nunca salí de mi center con un fierro en la mano a tirarle la sangre fría a mí o a ese auto. Que lo juro, güacho. Che, pero yo no te dije nada de un auto, gato. Yo te dije lo de... Lo de... Lo de portación de armas. Pasa palabra. Basta. B. Violín de mierda. Que bebé, ¿no? Porque era velado. Quiere decir... Bora. Un barco. Un Bora. Entendé, un Bora. Pumba. Estoy pa' tirar un spoiler. A ver. ¿Tuyo? No, mío. No, pero pará, mío no, mío. Yo ya vengo de muchos spoilers. No, no. Mi corazón no recicite a otro. Lo digo, lo digo, lo digo. No, gato, pará. Te dar vino, pero lo digo, amigo. ¿Qué vas a decir? La gente se va a poner feliz. No lo digas, no lo digas, no lo digas. A fin de año, Lidkila está en preparativos. No te caes miedo, amigo. Ah, pero pensé que ibas a hacer algo de mentira. No, no, de verdad. Jugada. Lidkila se va a casar con ese enfermeca, amigo. Se van a casar y van a tener dos hijos. Van a aparecer los hijos de Shrek. Amigo, no era para tanto. Me dijiste que podía confiar en vos, gato. Vos me dijiste antes de empezar que lo digas. Me dijiste que no le iba a decir a nadie, gato. Me dijiste que no le iba a decir a nadie, gato. Disculpad. Somos unos parís nomás, como 10.000 gatos. ¿Sabés llorar? ¿Actuado? No. Sí, lloraste. Lo ponía a llorar. ¿Y qué onda, sábado picado? Ojo. Ahí nos vimos una faceta cantante. Si vamos a la caja nera de tu vida, Marquitos, ¿qué es lo que te convierte en Daniel Agostini? Del trap. A mí la ventanita del amor se me cerró. ¿Se te cerró? Pero se te abrió la del culo. Se me abrió la del culo, la ventanita del vente. Para ventilar, un poco. Sí, sí, sí. Me contaron, no es que yo lo sepa por algo... No, sería de sábado picado a remisa, amigo. ¿Sí? Sí. ¿Ninky Jam? Dejame adivinar. ¿Ninky Jam? ¿Dai Yankee? ¿Ozuna? No, estas cajas son los del spoiler, amigo. ¿Qué hijos de puta que no? No iba a ir? No iba a ir. Yo soy un clip, mierda. No te preocupás, amigo. Pero pensé que no le iba a pegar. ¿En serio? No iba a dar y decirle que vamos a tener que apurar todo. Tengo que grabar el video en PR. Pero es marketing, gato. Te va a servir. Después se comparten todos los clips, boludo. Y te va a servir. Dale, boludo. Está bien, listo. Ya que está, contá todo el paquete. Y contá que en la actuación del video va a tratar vos. Te tenés que dar un beso con la chabona. Se enoja corazón de seda. Te mete un dedo en el culo. Contá. Amigo, pero pará. Yo no te la había confirmado que iba a estar para esa parte. Pero puede ser que esté. Olvidate. O sea, todo sea por un buen compañero de padre como vos. Son 70 pesos y 6 panchos completos con morrón. Amigo, 7 panchos completos o nada. Y el morrón no me gusta. 7 panchos sin morrón. O sea, lo que te agataste morrón, lo compran otro pancho, amigo. Yo creo que estamos. Sábado picado. 6 millones para acá. Pegado. No vale nada. Eh, cantaste re peor. En este tema fuiste el que más peor cantaste, eh. ¿Vos sí? Amigo, dos spoilers voy a tirar porque es la casa de spoilers. A ver, a ver, tíralos. Es como que viste, vos cruzás la puerta y como que sentís un líquido spoileacionoso, boludo. Te juro, amigo. Te juro. ¿Que se mueve por todo tu cuerpo? Que querés decir todo lo que te pasa. Que querés decir todo lo que... No, lo que te pasa no, lo que va a pasar porque es spoiler. Líquido de spoiler, boludo. Claro, claro. ¿Querés decir todo lo que va a pasar? Me dieron ganas de salir del closet, amigo. Y después como... Sí, boludo. Y le dije... Tengo que contarle a la gente que soy bien puto, amigo. No, amigo, pero eso no tiene nada que ver, amigo, pará. Che, ¿qué onda? Entonces contá el spoiler, boludo. No, sábado picado a Remix, el primero. Y estamos viendo, pero estamos buscando nombres que... Nada, no digo nada porque falta hablar, pero no quiero tirarme y comprometerlo, ¿entendés? Ojo al piojo. Y aparte, y después de ese Remix, ¿se viene algún marquito, marquito Bizarrap Session? Claro, sí, bueno. La Session... La 23, la mía. ¿La 23, la tuya? ¿En serio, amigo? Yo pensé que era de... De él. No, 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 mía. Dice algo así, amigo. Mi bemol. Pero para, eso es una letra mía. Ah, ahí está, ahí está, ahora cambia. Y después no escribí más, pero tengo esas cinco palabras. Uy, amigo, la voy a romper. Y la gente no se lo espera ni un pedido. La vas a romper, Ana, Ana, Che. Che, ¿vos te viste la última Session de Elvisa? ¿Qué? ¿Sacó hoy? ¿Salió ya? ¿No salió, boludo? Sí, boludo, salió. ¿No la viste de la que lo ve? ¿Vis a rap? Ah, es con un chabón que tuve que preguntar quién era, Chucky. Sí, boludo, ¿no? ¿Lo viste la película de este, boludo? ¿No viste la película de este chabón? ¿De Chucky? Sí, una película, boludo. ¿Cómo no la viste? Era un muñeco asesino. Chucky 73. Alto cadenón y alto Rolex, tío. Está pegado. Está re piola esta, boludo. Yo no la reacciono porque ya la escuché. ¿Ya la escuché? Entonces me la hace memoria. Pará, pará, pará. ¿En qué momento la escuchaste? Y si estamos juntos hace una hora, ya salió hace una hora. Yo soy amigo de Bizarrap, amigo. A mí me muestra todo antes de que salga. Sé todas sus próximas sessions. Pero no las voy a spoilear, ¿sabés por qué? Porque me las olvidé, bro. Si no, ya estarían spoileadas, bro. De esta casa, que es muy buenísimo. ¿La aposta, vos la conocías, el Chanta? Lo conocía. O sea, no es súper, súper, súper conocido, pero en Dominicana es conocido y tiene temas pegados ahí. Es muy trap el chabón, tipo full barras, todo eso. Ok. Yo la aposta no lo conocía ni un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!